Hace justo un año, subí a lo más alto de la antena de televisión y vi como caía una lluvia de misieles sobre los jardines botánicos, calcinando los cuerpos y derritiendo metal y vidrio. Nada ni nadie sobrevivió a ese infierno. Sin embargo, cana yo a un oscuro. Mi misión es encontrarlo y eliminarlo. Acabar lo que empecé. Antes los trenes eran corrientes. Pero ahora este monorraíl parece hasta mágico. Nuestros hijos no sabrán manejarlo. Y sus hijos probablemente pensarán que lo construyeron los dioses. Vale. Hemos llegado a la estación. Esto es parte de la línea secreta Metro 2. No hemos explotado estos túneles. No hay tiempo ni nombres. Así que no os separéis. Intentaré conectar el sistema y encender las luces. Usad las linternas mientras tanto. Vale. Todo listo. Vámonos. Cuidado. Las puertas se cierran. Buenas puertas. Sí. La necesitamos. ¿No usasteis mi padre y tú el monorraíl cuando fuisteis a disparar los misiles contra el nido de los oscuros? Es buena señal, conejito. Tal vez esta vez también haya suerte de la misiles. Funciona. Abre la puerta. Yo cubriré el paso. Bien. Lo has hecho. Todo despejado. Vamos. A la derecha. A la izquierda no hay salida. Algo los ha alertado. Estate atento. Mierda. Esa cosa es rápida. No creo que encontremos nada serio aquí. Perfecto. La escalera. Solo hay que andar un poco más y veremos si eres un conejo o... Superfike. Ponte la máscara. Deja de mirarme el culo. No está a tu alcance, conejito. Échame una mano. No. Vamos a la entrada principal. Desde allí se puede disparar bien. Puedo cubrir mucho territorio. Se supone que tú eres inmune a su... ¿Qué? ¿Su influencia? Pero yo solo soy una chica normal. No puedo entrar. Ve y busca la criatura. Ya que los oscuros te estiman tanto, te sentirán o te olerán o te harán lo que cojones hagan y saldrán de su escondite. Sí. Intenta estar a la vista para que pueda cubrirte. Contactaremos por radio. Y si te arrepientes, no te preocupes. Lo haré yo. Bueno. Buena suerte. Estoy en posición. Te veo. Algo sigue ardiendo donde estaba la colmena. Esto es un auténtico aerial. Buen trabajo hicisteis aquí. Es raro. ¿Qué podría arder? Veo algo de movimiento. Prepárate. A la derecha. Yo me encargo. Eso no solo es un auténtico. No. Ese auténtico no ocurre nada bueno. Prepárate. ¡Otros tres! ¡Va por ellos! ¡Canté! ¡Canté! ¡Recarga! ¡Uno más, mira! ¡Hay más en los fungos! Cambio de carga. ¡Uno menos! ¡Una carga! Cambio de carga. Parece que lo hemos dejado bastante limpio. ¿Cómo estás? Vale. ¡Eh! ¿Estás bien? Eh, Artyom. Me estás portando muy bien. Puedes financiar más que un colegito. Vale. Un árbol me bloquea la vista. Creo que lo veo. A unos 30 metros de tu posición, a las 12 puntos. ¿A qué te detiene? ¡Venga! ¡Mierda! ¡Espero! ¿Cómo hace eso? ¡Rodéalo por la izquierda! ¡Sigue ahí! ¡A punta! ¡Espera! Debería estar aquí. Vigilante. ¡Lo bueno! ¡No hay un desesperado! ¡Salta sobre él, Artyom! ¡No hay otro camino! ¡No hay otro camino! ¡Nos vamos! ¡No hay otra vea! ¡No hay otra vea! ¡Hasta encima de ti! ¡Cuidado! ¡Ha caído! ¡Gracias! 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 ¡Aún está caliente! ¡Guten Morgen!